Ya me di cuenta amor, que te mueres por él Y que pronto serás, el dueño de tu querer Ya me di cuenta amor, que no soy ni seré El que te ha de llevar, el que te ha de llevar De blanco al altar Y mejor quisiera No haberte conocido Así no habría sufrido, así no habría sufrido Como estoy sufriendo hoy Y prefiero olvidarte Para no estorbarte Y prefiero marcharme Para no mirarte Y mejor quisiera No haberte conocido Así no habría sufrido, así no habría sufrido Como estoy sufriendo No haberte conocido No haberte conocido Como estoy sufriendo Ygrito Gracias por ver el video